Tremenda caída de Rebeca de Alba en Mexicana Universal deja consternados a todos sus seguidores. Rebeca de Alba se encuentra en el jurado de Mexicana Universal de TV Azteca, donde desgraciadamente sufrió una terrible caída en el escenario. Resulta que ella se encontraba en el escenario junto con sus compañeros cuando Brandon Peniche le hizo esta pregunta a Penélope Menchaca. Si yo ahorita me tropezara, ¿qué calificación me darías? A lo que ella respondió, te diría, qué bueno que no estás participando lindo hermoso, pasa a tu lugar. Y cuando ellos pasaron a su lugar, Rebeca de Alba tropezó en el escenario de tal manera que terminó en el suelo. Después de esto, ella se levantó y fue a su lugar para decir, Le quiero decir a todo el público que ánimo, que todo está perfecto, que no me van a eliminar tan fácil de esta competencia, que aquí está una Mexicana Universal. Y como toda una profesional, continúa en el programa con toda normalidad. Y tú, ¿qué piensas del incidente que pasó Rebeca de Alba después de que Brandon Peniche justo hiciera referencia a una caída? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios. Y si te gustó esta nota, regálanos un like, suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún show de los famosos. ¡Hasta la próxima!